Sí, es de alguna ayuda. Puedes empezar a respirar un poquito más profundo, observando de una forma relajada. Cómo se expande el abdomen y cómo se desinfla. Solo conectando con la respiración de una forma amplia. Cómo ayudándonos a llegar, a habitar el cuerpo. Y reconociendo que no tenemos que hacer nada en realidad. Es una actitud, una mente receptiva. Así que observa, ¿a dónde está la tensión? ¿Dónde está la tensión ya? Por sí misma. Ves en una parte del cuerpo. O moviéndose de una parte del cuerpo a otra. Quizá en la respiración, en el abdomen. O quizá recibiendo los sonidos exteriores. Con curiosidad. ¿Dónde está la tensión? ¿Y qué está recibiendo? Otra vez de, recibiendo texturas. Vibraciones. Temperatura. Y con mucha gentileza. Con mucha suavidad. Conectando. La tensión. Recibiendo. Lo que está pasando allá. Por sí mismo. No hay nada que hacer. Simplemente recibir. La mente. Da al futuro. Al pasado. No hay problema. En forma de pensamientos. No hay problema. Eso es solo pensar. A veces usamos una. Le damos un nombre. Una etiqueta. Eso es pensando. Pensando. No es personal. Quizás sintiendo gratitud. Por la función de pensar. Y sin prisa. Sin la necesidad de hacer. De lograr. Que algo pase. Podemos escoger. Volver a nuestra ancla. O abrir la atención. Y ver hacia adónde. La conciencia plena. Va naturalmente. Recordando que es. Una experiencia directa. Quizás la atención está en. En las manos. Sintiendo. Las sensaciones físicas. Directamente. Húmedo. Ligero. Pesado. Pesado. Áspero. Suave. Cosquilleo. Dormido. Cosquilleo. 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 Gracias. Gracias. La conciencia plena es una cualidad de aceptación incondicional, suave, con ternura. Ondadosa. Observando como las sensaciones, texturas. Vibraciones suben y bajan por sí mismas. Aparecen, viven y desaparecen. Por sí mismas. Fluyendo, momento a momento. Vibraciones suben y bajan por sí mismas. Låt ia estar adecuada. Segunda derecha. Låt. Gracias. 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 intereses. Gracias. Se nota a veces. Zoom. Come los sonidos. ¿No? De. La campana. No sé por qué. pero cuántas veces soy yo una vez nomás y poco y corto ya así es gracias y no sé exactamente por qué pero el otro día me puse a leer un poco de la teoría de música más que nada occidental estaba quería saber un poco más de una idea de la música que pensaba que a lo mejor tuviera algo que ver con nuestra práctica y la condición de la mente del corazón y es la idea de disonancia en la música en los acordes y disonancia y consonancia dice no y la idea de la experiencia no de que entre ciertas notas hay un sonido que crece que muchas veces la mente se entiende uno en una manera bonita relajada como se suena como estable y otras relaciones entre entre notas que suena inestable y que suenan como con una tensión entre ellos entre ellas y en la música occidental se usa esa como experiencia esa condición mucho no en la en la música porque no sé en la construcción de no sé cómo se les funciona realmente en una manera muy profundo pero en la construcción de canciones la idea es que cuando cuando el oído escucha a unas notas un acorde disonante hay como una tensión hay un estrés en el cerebro y que el que la mente quiere resolver la quiere 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 que que caiga en otra nota que es que suena más estable y esa idea de y esa idea de del consonancia de un sonido consonante y que increíble es la idea de como una tensión en la música que como que la mente quiere resolver quiere ah y no quiere sentir la el como discorde la disonancia la tensión que existe entre estos sonidos y que qué interesante es y que realmente es muy distinto en otros estilos de música música oriental música indígena hay muchas cosas y que que se nota que hay una manera que tiene que ver con algo biológico con algo físico que si las como las ondas sonoras de entre entre notas pueden como armonizar en una manera muy sólida y en otros tiempos y otras notas no se armonizan tanto no y y la cosa es que es muy difícil para la mente a identificar las las dos notas y eso causa una tensión pero hay otra cosa que tiene que más que ver con cultura con los sonidos que estamos acostumbrados a escuchar y y las preferencias que bueno en que estamos y nacidos y crecidos no culturalmente y y las condiciones no de la música de que estamos acostumbrados entonces es muy interesante también entender que hay formas de música que donde la disonancia es algo considerado muy bonito no aún aún en música más moderna el jazz y música más experimental hay mucha disonancia y eso no tiene que siempre resolver la resolución de los sonidos no es esperado tanto entonces estaba leyendo eso y como pensando que para mí eso es una metáfora muy buena no de de cómo experimentamos mucho en la vida la idea de claro de sonidos pero también cosas que vemos o sentimos en el cuerpo si los podemos pensar como música no como ondas que estamos y olas no que estamos recibiendo de y vibraciones y hablamos mucho en esa manera en la práctica de vipassana no de de sentir en otra manera la experiencia directa las sensibilidades y de todo lo que está pasando no en el cuerpo en la mente y que hay experiencias experiencias disonantes claro no que suben en la vida experiencias difíciles que no nos gusten hay experiencias muy bonitos que nos pasan y pero también pasan y experimenta experiencias más neutrales también y que la idea de que todos están fuera de nuestro control y que estamos como escuchando a la música de la vida no en el cuerpo los oídos los ojos nariz a la boca todo no la lengua la idea de que estamos recibiendo esa música y hay hay muchos tiempos cuando es música disonante y y la es el estrés que se siente el corazón la mente en esa disonancia en la de la música de la vida es algo que realmente nos está pasando mucho y la idea de que estamos motivados de resolverlo y cambiarlo porque es tan difícil sentir el estrés y la tensión de la disonancia y muchas veces la motivación de nuestras acciones en la mente en el cuerpo en la vida en la vida en la vida es motivado por por la falta de capacidad de sentir de entender de explorar de aceptar la disonancia de la vida no la disonancia de la música de la vida y que si estamos siempre intentamos intentando de resolver la disonancia estamos como enganchados no en unos patrones muy difíciles y patrones que realmente no nos da alivio en la manera más grande si nos puede dar alivio en el momento no si queremos algo que no tenemos claro que llegar a tenerlo hay hay un alivio en eso hay una resolución de la disonancia de querer o en el no querer o en el no querer impermanente a la experiencia pero también es como una trampa es una manera muy difícil de vivir la vida porque estamos siempre recibiendo esas ondas esas olas de la vida que no armonizan tanto o siempre o mucho o con lo que queremos que esté pasando entonces la práctica realmente tiene que ver con como entender es la tendencia de querer resolver disonancia en cada minuto y realmente entender el cárcel de la mente que se siente que está siempre así se ve en cada minuto del día creo que muchas veces nos podemos verlo en una manera muy clara en un momento de que bueno estamos antes de que levantarnos de la cama en la mañana que es la primera el primer pensamiento que tenemos cuando levantamos es cuáles son los pensamientos que vienen y muchas veces se nota que puede ser algo no sé relajado no tiene que no a lo mejor no tiene algo como muy fuerte pero muchas veces se nota que la mente está buscando un stress la mente está buscando algo para preocuparse de o una responsabilidad que nos anima no de de levantarnos de hacer de empezar el día y qué interesante es no ver esa ese proceso en la mente la idea de y que lo que notamos es que eso es la motivación de mucho en la vida el estrés y usamos el estrés y la tensión con la disonancia para motivarnos a hacer cualquier cosa no a poner el café a cualquier cosa porque eso es que estamos acostumbrados no a a reconocer a la energía de la vida la energía de la vida es el estrés muchas veces no la energía que necesitamos para lograr algo o hacer algo muchas veces es como un impulso como estresante y y que que hay una intensidad cuando se nota que está pasando todo el día no desde el principio hasta hasta que regresamos a la cama no y y wow qué pena pero qué interesante y la idea y qué tal difícil es solo sentarnos en el en la tensión no en la disonancia y y cómo podemos experimentar en eso no con eso y intentar de realmente entender el estrés en esa manera no con el objeto de que lo lo que estamos intentando de lograr o llegar hasta algo o o rechazar o evitar o correr de algo o ignorar y no hacer caso a una cosa no es como no tiene que ver tanto con el objeto de la tensión del estrés sino la experiencia directa del estrés de la tensión de la disonancia y de 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 no sentir cómodos o cómodas con la experiencia de de la disonancia de un pensamiento de un sonido de una experiencia una experiencia física y qué tal es intentar de sentarnos con interés y con fuerza no en en la disonancia y entender de como amplificar el corazón amplificar la capacidad de sentir cómodo en lo que está pasando en la disonancia que realmente como como la disonancia musical es se nota que es algo realmente tiene que ver con la cultura la cultura de la mente la cultura la cultura del corazón es igual que es solo solo patrones no solo tendencias solo condiciones que por puede ser por años o siglos o muchas vidas no que nos han pasado que nos hace rechazar unas cosas o sentir estrés con otras cosas o sentir como una presión de ciertas ideas o ciertas cosas que no pasen entonces por eso la palabra bhavana que usan para la meditación la práctica bhavana la palabra pali tiene que muchas veces se traduce como cultura cultura mental entonces si se nota que estamos intentando de abrir y de si de abrir la la mente y el corazón a más y más y más de de la experiencia de la música de la vida ¿no? de la música de la vida física de todos los sentidos y aceptar y entender y intentar de librarnos ¿no? del cárcel de esos patrones de la necesidad de siempre resolver cada disonancia que experimentamos ¿no? en la vida porque no no se puede hacer ¿no? hay demasiado la vida jamás será llena de de esas ondas perfectas ¿no? completamente armonizada con lo que queremos eso no va a pasar entonces ¿cómo cómo podemos intentar de de realmente tener otra relación con las ondas sonoras o físicas que recibimos ¿no? y intentamos de entender y intentamos de entender la tensión la presión y realmente muchas veces tiene que ver con la paciencia más que nada la palabra en pali canti muchas veces traduce como paciencia pero tiene más que ver con no solo paciencia pero la capacidad de aguantar de soportar algo disonante ¿no? algo no placentero o placentero sin intentar de agarrar ¿no? el objeto y la idea de 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 soportar la la pena de la tensión es una capacidad muy importante muy fuerte y y también pero la idea de la paciencia también es importante porque no es siempre como aguantando con fuerza así soportándolo como como un algo tan pesado la palabra paciencia también tiene una suavidad una ternura que también es muy importante ¿no? y la idea y puede ser primer cosa en la mañana cuando estamos acostados ¿no? en la cama solo sentir ¿cuáles son los pensamientos que nos están pasando las experiencias físicas y cuáles son que nos nos hacen sentir eso como estrés ¿no? la disonancia en la mente y nos motiva a a hacer y empezar el día y y es posible pasar puede ser cinco minutos no más no tiene que ser que estamos como en media hora de investigar claro que si que tenemos tiempo perfecto pero más que nada sentir la tensión sentir el estrés y ponernos interesados ¿no? puede ser que no todavía va a ser una tensión que nos hace levantar y empezar el día está bien ¿no? es como estamos perdiendo ¿no? en eso pero estamos poco a poco empezando a a aprender ¿no? y reconocer las fuerzas que nos están motivando tanto en la vida ¿no? y la idea de resolver esa tensión resolver la disonancia de cualquier experiencia es es tan profundo ¿no? porque está pasando todo el tiempo y también poco a poco vamos librándonos de de la tendencia solo por entender por mirar por querer y por sí por querer ¿no? por tener compasión por el corazón que la mente que 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 se siente que necesita un alivio ahora ¿no? porque el estrés es tan fuerte tan duro y es como ok ¿no? nos da nos nos dejamos agarrar a cualquier cosa ¿no? aunque no está haciendo daño a nosotros la idea es no solo estamos intentando de controlarnos sino entender y a veces sí hay tiempos donde queremos como controlar mantener un poco ¿no? la capacidad de no estar como esclavos ¿no? a cualquier idea cualquier presión cualquier tensión ¿no? que que viene cualquier tensión que viene en la mente con el corazón o el cuerpo pero también necesitamos tener paciencia cariño ¿no? con el cuerpo con la mente y con la vida ¿no? intentando intentando que es es algo muy profundo que estamos intentando de entender y de cambiar poco a poco pero se cambia no por fuerza sino por sabiduría ¿no? y compasión y es un proceso muy distinto un proceso a veces muy lento pero un proceso muy bonito y entender que 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 si podemos abrir la experiencia de la música de la vida a aprovechar de más y más y más y no solo pensar que es solo esas experiencias ¿no? que que nos gustan y que realmente es puede ser cualquier nota cualquier acorde cualquier música ¿no? y disonancia o consonancia de la vida en que podemos recibir con estabilidad con cariño y con claridad pues ya eso mi charlita para para hoy no sé si alguna pregunta o de de la charla de las instrucciones de la práctica tenemos un poco de tiempo Laura tienes que ponerla a ver el micrófono perfecto me gustó mucho la metáfora y muy oportuna porque es cierto es cierto que que me toma desprevenida muchas veces las disonancias y no me gusta no no las no las acepto con facilidad entonces me me dejaste una tarea para poner práctica la la idea de de empezar en la mañana y y ver qué es lo que me motiva perfecto sí puede ser algo muy sencillo muy sencillo así eso no tiene que ser como un proyecto tan grande porque está pasando todo el día pero esa cosa sí eso me ayuda me ha ayudado bastante y y claro es en una humildez que viene de eso y ver el poder de un pensamiento que viene y ya estás como estresado y entonces wow y podemos sentirlo sentir el estrés y después y después ver qué está atrás no qué sigue y a lo mejor hay otra motivación no que también está ahí cariño amor no sé algo distinto gracias gracias jessy claro pues bueno verte gracias por venir ay no al contrario gracias por estar ahí gracias gracias gracias